Estamos listas para informarles. Nuestro contenido, ahora a las 7. Viajar desde las provincias del interior al Gran Santo Domingo, ahora les cuesta 25 pesos más a los pasajeros tras aumento de Conatra. Un herido, varios detenidos y cientos de negocios cerrados por paro en provincias del norte. Dengue es una epidemia. Casos sobrepasan los 5.500 según el Colegio Médico. Madre clama por visa hacia Estados Unidos para atender a su hija que está en cama con cáncer. El baloncesto llora la partida de uno de sus hijos más destacados, Antonio Chicho Civilio. Brillando en oro llegan al país las reinas del Caribe. Una monja comete error de cálculo y provoca tragedia atropellando multitud en un santuario. Increíble, mujer y dos menores de edad caen de un cuarto piso dentro de su carro. Les contamos el fatal desenlace. Les diremos las características que deben detener los centros de uñas para que sean seguros para su salud. Un joven creativo creó un juego de ajedrez con los rostros de los protagonistas de la crisis en Puerto Rico. Este joven lanza la laguna a un BMW, todo por no ser el carro que él pidió. Este conductor nos muestra la manera más fácil de avanzar con educación en medio de un tapón. Bienvenidos a Noticias y mucho más. Gracias por la sintonía en todo el país y en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Les saluda Scarlett Hernández. Y Nairobi Vilori agradecida de poder contar con su sintonía iniciando la semana. Y justamente el reajuste de entre 10 y 25 pesos en los pasajes interurbanos se dispuso a partir de hoy por CONATRA y esto ha escandalizado a los usuarios que aseguran no aguantan un aumento más. El presidente de la confederación justifica el aumento con el argumento de los altos costos operacionales y de los combustibles, así como la reciente entrada en vigencia del incremento al salario mínimo. Jessica Pellán nos tiene más detalles. Los usuarios afectados evalúan la posibilidad de reducir sus traslados para evitar que el reajuste impacte de manera significativa en sus bolsillos. Algunos incluso manifestaron sentirse asfixiados luego de la entrada en vigencia de la disposición de CONATRA. Recuerda que ya están afectados por los altos costos de los productos de la canasta familiar y los combustibles. Lo que uno gana no da, pero uno está pagando pasajes más caros. Ya tengo que reducir todo. Le aumentaron 10 pesos al mío. Yo gasto tanto diario y ya habré más. Ya es un atraso, ya para uno. Lo que hay que parar todo el trabajo a ver qué van a hacer ellos. Aunque lamentó la situación en la que se encuentran los pasajeros, el presidente de CONATRA informó que no ha sido convocado por el Intran para llegar a algún acuerdo sobre el aumento que entró en vigencia este lunes. Ella me escribió y me dijo, no entiendo, y yo le puse 8,90 gasol regular, 12 pesos a gasol premium y un aumento general de salario y aumento de precios de toda la goma, que me cambiaron los precios de la goma, de los acertes, de los repuestos y de todo me lo cambiaron. Ella no entiende. Mientras que choferes de las rutas a las que se les aplicó el aumento expresaron que no es conveniente el reajuste. Ya que esto provocaría menor cantidad de personas en dirigirse a los destinos interurbanos. No nos beneficia a nosotros especialmente, pero mucho menos al usuario, mi amor. Porque imagínate, como está la situación, es precaria. Si montábamos 30, con 10 pesos y 5 pesos que le aumentan al pasaje, montamos 10. El aumento afecta principalmente a los miles de pasajeros que se trasladan hacia la zona norte del país, mientras que el reajuste todavía no se ha aplicado en todas las rutas del sur y del este. Aquí tenemos el precio normal todavía. No nos han dicho nada. Estamos trabajando con el pasaje actualmente. ¿Cómo está el pasaje? El presidente de Conatra también advirtió que si se apresa algún conductor o se retiene algún autobús, paralizarán de manera automática todas sus unidades. Jaycee Capellán, Noticias S.N. La celebración del paro regional del Cibao mantuvo paralizadas gran parte de las actividades en Santiago. Una protesta convocada para las 14 provincias de la región por varios grupos populares en reclamo por los apagones y en demanda del cese de la impunidad, transparentar las tarifas de los combustibles y la realización de obras comunitarias, entre otras reivindicaciones. Durante la protesta, una mujer resultó herida en el municipio de Licea y Almedio cuando miembros del Ejército y la Policía Nacional incursionaron en la comunidad en busca de dirigentes comunitarios. Cuando ellos tirotearon las casas, tiraron como siete tiros para las casas y uno de ellos penetró dentro de las casas y ella estaba acostada en la cama, entonces él se les rozó en los brazos. El sector transporte, el sector comercio, el sector educativo, el sector de la vida productiva en sentido general se encuentra significativamente paralizada. Hemos estado exigiendo un agueducto desde 25 o 30 años y el gobierno se ha hecho el sordo, se ha hecho el sordo podríamos decir. Las organizaciones populares que están convocando este paro estamos positivos, vamos a seguir luchando por las demás reivindicaciones de Navarrete. Todas las zonas en conflicto fueron vigiladas por decenas de agentes de policía con el auxilio del Ejército. Mientras en La Vega todo ha transcurrido en calma y los negocios abrieron, la circulación de los vehículos era la habitual. Según nuestro corresponsal Henry Peña, agentes policiales se encontraban desplegados en las principales vías. Aunque las autoridades del país no han establecido que República Dominicana atraviesa por una epidemia de dengue, médicos aseguran todo lo contrario. Al igual que la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad mantiene preocupada a la población debido a su rápida propagación, de manera especial en zonas vulnerables. Como nos cuenta Jessica Soriano, el Colegio Médico insiste en que el país no existe un modelo preventivo para contrarrestar este virus. Ante la presunta falta de un plan preventivo eficiente para enfrentar el dengue, el Colegio Médico propuso una estrategia universal de atención primaria con carácter público. Donde el negocio no tenga espacio y donde podamos desarrollar a partir de la estructura instalada que tiene el Estado un verdadero sistema de salud que sea garante de la educación y la promoción para prevenir las dolencias que cada año, de manera cíclica, se repiten. Pero dentro del Reglamento Sanitario Internacional, cualquier sea la causa a enfrentar, para eso está el Reglamento Sanitario Internacional. Y lo que estamos exponiendo en evidencia mediante esta evaluación, como decía, las capacidades que tenemos y las falencias que tenemos. El doctor Wilson Roa criticó la disposición del Servicio Nacional de Salud, que prohíbe a los hospitales ofrecer información sobre los casos del virus. La Constitución le da derecho a la población a saber su información. El que tiene la información tiene parte del poder, porque usted da la información y usted puede plantear cómo orientar a la población para superar y prevenir determinados flagelos de la enfermedad. El subdirector del Hospital Infantil, Robert Rick Cabral, aseguró este lunes que el virus va en aumento ya que el dengue no ha llegado a su pico. El galeno no descarta que se registren otros decesos, por lo que recomendó a la población eliminar los criaderos de mosquitos. También tapar los recipientes que tienen acumulado agua. Y muy importante es llevar temprano a su paciente, desde que tenga fiebre, al médico para evitar que se vaya a complicar y pueda fallecer. Y a los médicos darle seguimiento constante a los pacientes que están manejando con dengue. Ciudadanos que dicen estar preocupados de que la enfermedad se propague, piden a las autoridades acudir a los sectores más vulnerables. Que fumiguen todo para evitar el mosquito, el dengue. Y los casos están donde quiera que tú te puedas encontrar en un hospital, tú te encuentras el dengue. De acuerdo con la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud, los países de la región que más casos de dengue tienen registrados son Brasil y Colombia. Según el último boletín epidemiológico en el país, se han registrado ocho muertos y 5.548 casos probables de la enfermedad. Jessica Soriar, Noticias S&N. En Asua, una madre residente en el sector La Colonia Española, aclama a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos para que le restablezcan la visa que le fue cancelada y así poder viajar a ver a su hija hospitalizada con cáncer. Héctor Abreu nos tiene los detalles. La madre de esta adolescente, residente en el sector La Colonia, en esta ciudad de Asua, que tras dejar a su hija hospitalizada, acudió a la Embajada con el propósito de solicitarle la visa a su otro hijo que padece la misma enfermedad, pero esta fue negada y cancelada la de ella. Porque por eso yo perdí cuatro meses aquí y no se le dio el tratamiento a la niña. Necesito estudiar al niño, porque aquí no hay tratamiento para cáncer en el colon para niños. Natividad Jiménez está angustiada y dice que su único deseo es viajar a los Estados Unidos para estar con su hija que está afectada de cáncer. Que me ayuden en esta situación porque yo necesito estar con mis dos hijos, si el Señor lo permite. Le pido que me devuelvan mi visa. Al clamor de esta madre, Asuana, se han unido los vecinos aquí en este sector y claman de las autoridades para que le retomen la visa a esta mujer. Yo no sé, yo no quisiera ver ahora que esa niña la traigan aquí muerta. Nosotros deseamos, en el nombre de Jesús, pidiendo la ayuda, de que vuelva a darse la entrada a su madre para que la niña no esté sola. Allá en cual ella la pide a su madre, que ya no puede estar sola con este proceso que tiene, catatrófico. Tanto la madre como los residentes en este sector están clamando a la Embajada de los Estados Unidos para que esta visa sea retomada. Como un gran ser humano que inspiró a muchos, describieron al ex baloncetista Chicho Civilio, familiares y amigos que acudieron a la funeraria Blandino a darle el último adiós. Por la muerte de esta gloria del deporte, la alcaldía de Jaina, de donde era oriundo, declaró este martes 13 de agosto, día de duelo municipal. Tenemos a Sara Vallejo en vivo con toda la información desde la funeraria Blandino. Adelante, Sara, buenas noches. Gracias, buenas noches. Los amigos y compañeros del ex baloncetista dominicano destacaron su trayectoria deportiva, considerándolo como un gran ser humano que sirvió de ejemplo, no solo para los jugadores del municipio de Jaina, sino también del país y del mundo. Destacar que este logró, además de ser exaltado al pabellón de la fama, formar parte del equipo español CFP Basket. Aquí conversamos y han apersonado a esta funeraria diversas personalidades del ámbito deportivo que han destacado su trayectoria, que ha sido impecable, y también su condición como ser humano. Escuchemos sus declaraciones. Él nació con eso, es un artesano. Yo duré dos semanas con él en Barcelona, y él, convivíamos juntos en su apartamento, y él tenía un cuarto especial para armar barquitos y armar aviones y cosas, que su hobby era trabajar en artesanía con sus manos. Era un morfeo, era un artesano, porque tenía esa magia, ese tocho, como dicen los americanos. Una gran persona. Cuando venía aquí, nunca dejó de ir a Jaina a buscar a sus familiares, amigos, etc. O sea, que nunca olvidó sus inicios y sus raíces y las personas que estuvieron con él desde que empezó. Fue un gran hombre, un gran ser humano, como atleta ni hablar. Yo siempre lo digo, si usted ve al Holford en la NBA, recuerde que en Europa lo fue Chicho Civilio para todo el balonceto dominicano y del mundo. Y verdaderamente trascendió nuestra frontera. Jugó con el Barça prácticamente toda su carrera, convirtiéndose en una estrella, en una leyenda del balonceto internacional. Chicho fue un gran ser humano, de verdad que sí, se preocupaba mucho, por ejemplo, con el bienestar de los residentes, los viejitos de la zona. Llegamos a repartir comida, canastillas para parturientas. Quería establecer con el doctor Pedro, de envejeciente, un programa para los viejitos también. Y también tenía, actualmente tenía un campamento para jóvenes de béisbol, comida que podrían firmar y poder tener un buen momento. El alcaldito Antonio Civilio, mejor conocido como Chicho Civilio, fue además viceministro de deportes y también director provincial de deportes de la provincia de San Cristóbal. Para hablar un poco de su trayectoria, me acompaña en estos momentos el actual ministro de deportes, Danilo Díaz, con quien conversaremos sobre su trayectoria, que como bien dijéramos, fue impecable. Muy buenas noches, estamos en vivo para Noticias S&N. Muy lamentable esta pérdida. ¿Cómo califica, cómo considera usted o describe más bien a don Chicho Civilio? Bueno, ha sido una gran pérdida para el país y para el mundo del deporte. Don Chicho es uno de nuestros atletas que más ha trascendido nuestra frontera. Pienso, sin duda alguna, el que más ha trascendido en toda Europa. El más conocido de los dominicanos, sobre todo en España, donde tuvo la esteraridad de mostrar su talento y que fue admirado de una forma que ha provocado un luto nacional allí y que todas las comunidades deportivas han expresado su dolor a un subpropio adversario y que también estamos recibiendo delegaciones internacionales que están acompañándolo a sus familiares en su dolor. Y en el país, indudablemente, fue una voz inspiradora para generaciones por el talento que mostraba y como ciudadano, ciudadano ejemplar, humilde, sencillez, a pesar de haber llegado a la gloria deportiva, siempre mantuvo esa humildad. Como ser humano, una persona muy apegada a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, que le da seguimiento aún estando ellos viviendo fuera, hemos tenido una gran pérdida. Estamos, es un luto para el deporte dominicano y quiero aprovechar para invitar a quienes no han tenido la oportunidad acompañarlo que mañana a las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes va a estar su cuerpo allí para que le digamos el último adiós en un lugar donde también él brilló y todos admiramos su talento y su don de gente como atleta y como ciudadano. Muchas gracias por esas declaraciones, tal como escucharon parte de las honras cúnebres. Será un homenaje en el Palacio de los Deportes a las 10 de la mañana y luego sería trasladado su cuerpo hasta el Polideportivo de Jaina, de donde era oriundo, y desde allí entonces partirían al cementerio Jardín Memorial ubicado en la avenida Jacobo Magluta. Por el momento es la información que tengo, por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. Ampliaremos esta información. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Sara, por todo este reporte. Continuando en el ámbito deportivo, por ahora con una noticia más alegre. Llegaron al país las reinas del Caribe tras ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Las reinas llegaron por el aeropuerto de Punta Cana y fueron recibidas por sus fanaticadas en medio de Gozo y Algarabía, entregándole flores y tomándose fotos con ellas. Más adelante les tendremos todos los detalles de su llegada al país. Este lunes, en el informe especial Desde Brasil, en busca de los rostros detrás de los nombres en clave utilizados por Odebrecht para sobornos. ¿Cuánta información aún queda por revelar en este caso que se inició hace más de cinco años? No se lo pierda este lunes a las 9 de la noche por Colorvisión. Siempre lo mejor. El informe especial con Alicia Ortega desde Brasil. Fatal error. Fatal error.